Y ahora desde la Plaza Concordia en Flores, Petén, vamos a ver una bromita donde le cobramos a la gente por pasar. Así que vea las reacciones desde Flores, Petén, en La Mira, con cariño. Fíjate vos que nosotros somos de la municipalidad, entonces andamos viendo todo el mantenimiento de la Plaza Concordia. Estamos recaudando lo que es un impuesto de circulación. Entonces como vos circulaste ahorita, nos tenías que pagar 50 quetzales por circulación, porque si no, no te puedo dejar pasar. Vos llevas para Flores, no te puedo dejar pasar. Pero y por el material que vale. Entonces como miremos que te va bien el negocio, solo que nos pagas 70 quetzales y puedes circular. ¿Dónde hay ayudas? ¿Dónde hay ayudas? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde hay que separar eso que no hay nada? Ah, pero por eso yo te di. No hay ayudas nada. Es que yo dije, si aquel se mueve, no le cobro. Pero, no te puedo dejar pasar. Mira, pues, todo es una cosa. No has vendido nada de ese juego, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es que, ¿vos de dónde sos? Estoy aquí. De Santa Elena, que te vayas corriendo en Santa Elena y conseguir unos 30, 30 quetzales y nos quedamos aquí con la máquina. Y si vendemos las granizadas, nos vamos micha a micha. Los dos. Nosotros somos de la Muni y estamos recibiendo... Ponte aquí, por favor. Estamos cobrando el paso y como vos usaste medio puente, pues tienes que pagar 20 quetzales. Ajá. Entonces... ¡Ey! ¿Quién es cada uno? Cada uno. ¿Y por qué? Porque es para... The maintenance, el mantenimiento de puente. Ajá. ¿Y todos? Todos. ¿Y solamente a extranjeros? No, nacionales y extranjeros. Más los extranjeros porque tienen más que esto. No, but you have to pay 10 because you cross your... Oh, come on. You got me to save me. No, 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 no. I don't believe you. Why not one... Why not one... I have to pay 10 just to walk on the bridge. Yeah. Just cross the bridge or you have to... You don't have money. We're going to the ATM. Okay, you have to wait here until some friend of yours give you money. You kidding me? You have to give me something of yours, like glasses, squats or something, You can pass when you're going back and returning. Okay? Okay. Welcome. I hope you enjoy your staying here. This is for Candid Camera. You have to smile. Welcome to What? This is for Candid Camera. Smile. Say hi to the camera, please. No way. This is the camera. Bienvenido. Amigos, esperamos que les haya gustado estas bonitas reacciones. Comente, compacta, denle like a nuestras bromas en Facebook. Así que nos vemos en un próximo video. Hey! Bye!